¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un video de todo sobre contour. Es un tutorial de cómo hacer contour para diferentes tipos de cara y para lograr como diferentes cosas en su cara. El contour es algo que se puso de moda hace como cuatro años, gracias a Kim Kardashian. Y ya siento que es algo que llegó para quedarse porque de verdad puedes transformar tu cara y hacer un cambio súper súper cañón de cómo se ve y cómo se tienen los pómulos y todo ese rollo. Y es una pregunta común, mis amigas siempre me están preguntando que cómo se hacen contour y que dónde se ponen y todo ese rollo. Entonces aquí estoy para explicarles. Entonces sí, si les interesa ver cómo hacer contour, sigan viendo el video. Pues bueno, empezando porque es contour, por si alguien no sabe. Hacer contour en tu cara es generar como sombras en algunos puntos de tu cara para enfatizar, por ejemplo, el pómulo o que se te vea la quijada más marcada o que se te vea un poquito la frente más chica o la nariz un poquito más delgada o así. Básicamente es como hacer los contornos en tu cara de diferentes cosas que quieres lograr y para lograrlo se tiene que usar un color café con un tono frío porque queremos que se vea como una sombra. Entonces se da cuenta que si te pones un café color bronzer así como naranjoso, se va a ver muy raro. Está mejor escoger mejor un café frío tirándole a gris, puede estar hasta grisáceo porque eso va a hacer que se vea como una sombra natural y eso es lo que queremos lograr, que parezca una sombra natural de tu piel. Entonces se puede hacer contour con diferentes cosas. Se puede hacer con cremas o se puede hacer con polvos. Yo por ejemplo tengo este que es en cremita o tengo esta paleta que estos dos colores son en polvo y como se pueden fijar son colores que no están cálidos. O sea, este es un café súper cálido. Bueno, este está más naranja que nada. Pero estos son cafés fríos. Entonces este es el tipo de color que se debe de usar. Y a mí me gusta usar una brochita como esta. Este es de E.L.F. Se llama Angle Plush Brush. Y me gusta porque está como flaquita y gordita de este lado, pero me gusta este lado flaquito porque entra perfecto abajo de mi pómulo como para hacer la línea que necesito. Y es una brochita que igual está peluda, entonces puedes difuminar muy fácil el color. En este caso no me voy a meter en tema de nariz porque siento que ese es un video solo aparte. Entonces si les interesa que les haga uno de cómo hacer country la nariz, de hacerte como una cirugía con maquillaje, déjenme un comentario abajo, pónganme que yo quiero ver la nariz y luego se los hago si suficiente gente me pone que sí. Pero bueno, para empezar lo básico. Si quieres que se te marque en tu forma natural de tu cara el pómulo y la mandíbula y así, voy a demostrarlo primero con este para que se vea como intenso, pero luego lo voy a demostrar con el polvo. Lo que haces es meter el cachete literal y verte en el espejo y donde naturalmente se te hace como la línea o la sombrita, ahí es donde vas a aplicar el color. Yo por ejemplo, es aquí, entonces lo que voy a hacer es empezar de la raíz de mi oreja y voy a trazar una línea en diagonal siguiendo mi misma línea en donde se me oscureció hasta llegar como a la mitad de mi ojo, o sea, donde está, ¿das cuenta? Mi ojo para abajo, como a la mitad. Ay Dios, me anda manchando aquí, como a la mitad. Y ahí es donde voy a hacer mi contour. A mí me gusta hacer como una especie de triangulito y llevarlo, el triangulito un poquito aquí para que se vea como difuminado y no nada más una raya. Siento que de esta manera hacerlo un poquito más natural. Y voy a hacer lo mismo del otro lado, tratando obviamente de que estén parecidas como el ángulo de las líneas. Igual, hasta la mitad de mi ojo. Y aquí el triangulito. A mí cuando trabajo con cremas me gusta difuminarlo con una esponjita tipo un Beauty Blender, es una esponja de Real Techniques o con una brocha densa como de esas de base. Me gusta difuminarlo con esas brochas, pero asegurarse de que quede súper bien difuminado porque no se debe de ver obvio que traes pintura, o sea, se debe de ver simplemente como una sombra. Otra cosa que pueden hacer es en la frente. Si tiene una frente muy grande y muy prominente y la quieren hacer más chiquita, haz de cuenta que si pones el contour en la frente, esto va a ser como que se haga así la frente. Yo la verdad es que no necesito mucho porque yo no siento que tenga una frente muy chiquita, pero de cualquier modo cuando me hago contour me gusta ponerme un poquito nada más para que se vea como que en sintonía toda la cara. Pero supongamos que tengo mucho, haz de cuenta, me la podría llevar como redondear y hacer el contorno de toda mi frente y en las aves que lo quiera hacer más chiquita puedo llevar un poquito más abajo mi contour de esta manera y esto va a hacer que se vea un poquito más chiquita. Y otra cosa que me gusta hacer es marcarme la mandíbula. Haz de cuenta que pones esto en donde quieras que se te vea como la raya de la mandíbula y igual si la quieres hacer súper cuadrada puedes marcar a su cuenta literal una línea cuadrada y esto mismo lo vas a difuminar. Entonces bueno, ahorita vamos a ver todo con polvo. Ok, ahora voy a repetir lo mismo que ya les enseñé pero con polvo y para esto voy a usar mi Highlights & Contour Palette de The Balm. Ya he hablado muchas veces de ella, me encanta y es con la que siempre hago mi contour en polvo. Y voy a tomar una combinación de estos dos colores. Este es más clarito y este es más fuerte. A mi tono de piel como yo estoy súper blanca me va un poquito mejor este pero ahorita les voy a enseñar cómo se pueden usar los dos. Entonces voy a agarrar mi brochita, esta que ya les dije. Ok, voy a tomar un poquito y le voy a quitar el exceso. Es súper importante quitar el exceso porque si no se lo quitan y se ponen así haz cuenta que les va a quedar como una marca y va a estar más difícil de difuminarla. Entonces mejor quitárselo y que tenga poquito pigmento y en todo caso darle varias pasadas para irlo construyendo. Pero entonces voy a hacer eso mismo, voy a asumir el cachete y seguir mi línea hasta llegar aquí a más o menos la mitad de mi ojo. En la primera pasada nomás estoy depositando el color, no me interesa tanto difuminarlo entonces haz de cuenta que voy a pasar el color y luego voy a empezar a difuminar como de adentro hacia afuera y haciendo como circulitos sin llevarlo muy arriba ni muy abajo porque sí quiero que se vea como esa línea pero pues para difuminar haz de cuenta que las orillitas. y ya en todo caso de necesitar más voy poniendo más y súper importante llevárselo hasta la raíz del pelo y yo hasta me pinto un poquito la oreja para que no se vea así como que acaba aquí y luego la oreja blanca entonces para extenderlo un poquito mejor y que se vea más natural. Ahí está, se ve la diferencia de que se me ve como más tipo este lado de la cara. Voy a tomar el color más oscurito y este obviamente es opcional, no tienen que usar los colores pero yo a veces uso dos colores. Este lo voy a concentrar únicamente en la parte de afuera como en la mitad de afuera para marcar más la parte de afuera y que se vaya como difuminando entonces que se me vea más intenso este lado como el corte y ya que se vaya siendo más natural conforme va entrando a mi cara. Y ya simplemente difuminas y eso es todo. Para la frente agarré otro poquito y yo generalmente nada más me pongo un poquito así en los dos como extremos o sea en los dos laditos para que se vea como una cohesión entre todo esto pero como ya les dije, si quieren que su frente se vea más chiquita se lo pueden llevar un poquito más abajo o sea como hasta aquí en medio o sea sin llegar a tocar la ceja pero casi casi irlo difuminando para abajo y esto va a hacer que la frente se vea mucho más como reducida y no tan grande. Me gusta concentrarlo a los lados y nada más un poquito en medio pero en medio no lo llevas hasta abajo porque me gusta que esta parte de la frente como en medio esté iluminada para que se vea como ese contraste entre el contour y lo iluminado. Y por último voy a aplicar en la mandíbula como les dije, voy a ponerlo en mi línea natural de donde se termina la mandíbula como en esta curvita en que se está haciendo aquí voy a poner el color y también este lo voy a poner así y luego lo voy a difuminar hacia abajo igual para que no se vea como la línea súper obvia. Y listo, ese fue el contour siguiendo mis líneas naturales de mi forma natural de mi cara cada quien obviamente tiene su forma de cara pero nada más como que respetando tus mismas sombras y nada más como enalteciendo la forma de tu cara esta es la manera en la que yo lo hago. Ahora, si tú eres de esas personas que tienen la cara súper súper flaquita y súper larga o que sientes que no se te ven como cachetes y quieres que se te vea un poquito más redondita o sea como acortar tu cara o hacer que se te vean como los cachetitos más marcados entonces ahí les va lo que van a hacer. Igual van a empezar en la base de su oreja pero lo que van a hacer es sonreír con la boca cerrada o sea, y van a hacer el contour por debajo del cachetito que se les marca entonces haz de cuenta algo así y si se ven está más redondita la forma que hice que la que había hecho la vez pasada la vez pasada la hice más como en diagonal y esta es más como una curvita para adentro igual voy a hacer aquí como un triangulito para arriba para que se marque todavía más esa curvita y esta curvita lo que va a hacer es que se va a ver más redondito el cachete y te va a cortar un poquito la cara si la tienes muy larga va a hacer que se te haga un poquito más redondita y que se te marque más como ese cachetito algo así ahora lo voy a hacer con polvo igual usando mi misma paleta y lo mismo de quitarle el exceso y ir difuminando entonces voy a sonreír y voy a marcar la curvita que se me hace y esto para difuminarlo lo voy a ir difuminando igual como en movimientos circulares pero respetando como esa curvita o sea que voy a ir difuminando como en esa misma forma de curvita porque si empiezo a difuminar parejo no se va como a enfatizar esa misma forma en este caso voy a llevar el contour un poquito más adentro que la vez pasada o sea la mitad lo terminé como por aquí y ahorita lo voy a terminar un poquito más adentro obviamente muy clarito lo voy a difuminar aquí pero si quiero terminarlo más adentro para que se enfatice ese cachetito que queremos lograr y listo no sé si vean si notan la diferencia de que se ve como más redondita la cara y el último tip es para hacer lo contrario que la vez pasada esto es para la gente que tiene la cara redondita y que se la quiere hacer ver más larga o sea más como estilizada y estirada y lo que vamos a hacer en este caso es no vas a poner el contour en la línea que se te va a marcar por debajo del cachete sino que lo vas a poner un poquito más arriba porque si tienes la cara redonda y metes los cachetes naturalmente el huesito que se te va a formar o sea la sombra que se te va a formar va a ser como ahorita que hicimos la curvita y vas a enfatizar todavía más eso entonces lo que queremos hacer es ir un poquito más arriba de tu pómulo o sea más arriba de tu huesito y marcar como una diagonal entonces por ejemplo sería empezando desde tu base normal o sea se hace cuenta que aquí empiezas donde se te oscurece pero en vez de hacerle así vas a llevarlo como en diagonal arriba de tu pómulo y en este caso voy a completar el triangulito un poquito pero en vez de para arriba para abajo y otra cosa que puedes hacer si quieres que esto también se te vea más delgadito o sea esta parte de aquí si tienes la cara muy redondita y quieres que se te vea más delgadito es poner el contour como había platicado aquí en la línea pero llevarlo un poquito más arriba o sea que esté en tu cara obviamente tienes que difuminarlo súper súper bien pero se puede hacer y va a hacer que se te vea mucho más como estilizado y flaquita esta parte no sé si ahí se vea la diferencia entonces se hace cuenta que algo así me traté de hacer la cara redondita con maquillaje a ver qué tal pero bueno entonces lo que vamos a hacer es igual agarrar tu color quitarle el exceso y como ya les dije ponerlo como en diagonal y me lo estoy llevando más arriba de mi pómulo os doy cuenta que mi línea natural está aquí y yo me lo estoy llevando más arribita y en este caso lo voy a bajar igual un poquito más pero en vez de en dirección a mi boca un poquito más como al lado y abajo para igual que se enfatice como esa elevación que queremos obviamente estoy haciendo súper exagerado el asunto para efectos del tutorial pero si te lo pones con base y como disimulado se ve súper bien y en la mandíbula lo voy a llevar un poquito más arriba de mi línea natural y si ven ya se ve ahí como un poquito más alargado y más estirada la cara y eso fue todo y listo ese fue el tutorial espero que se les haya hecho útil espero que les haya gustado que se les haya hecho informativo que hayan aprendido algo pero bueno si se quedan hasta el final del video muchas gracias por seguir aquí como siempre no se olviden de suscribirse y nos vemos en la siguiente bye 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 bye